¡Hola a todos! Soy de MME y vamos a darle caña a Winkelche, ¿vale? ¿Por qué voy a jugar este juego? Pues bueno, lo primero de todo es porque Daniel Sebastián me lo recordó y como estábamos jugando al The Little Shop in Squirrel Town, pues es muy parecido y este realmente gráficamente es mucho mejor. Está traducido completamente al castellano, ¿vale? Juego bien en castellano y yo se lo he visto dos veces al escocés que ha hecho dos series que desde aquí seguro que todos lo conocéis pero si no, os recomiendo su canal y pues siempre me ha dado envidia, lo quería probar. Así que vamos a darle a jugar, vamos a jugar en la experiencia normal y vamos a ver qué nos dicen aquí. Eso nos dice, querida hija, esta tienda ha sido propiedad de nuestra familia durante generaciones y ahora es tuya. Nos haría sentir muy orgullosos el saber que hiciste lo que nosotros no pudimos limpiar el nombre de nuestra familia y saldar nuestras deudas, devolver el nombre Koopman a su antigua gloria. La idea es sencilla, vende cosas por más dinero que por el que las compraste entonces expande la tienda y decorala para atraer a más clientes. Buena suerte, contamos contigo, Max Koopman. Pues venga, vamos al lío. Uy, yo no quiero a este personaje, es un negro. Que no tengo nada contra los negros, pero ya veis que yo soy blanco nucenar, a ver. Uf, esto sería un vampiro, eh, ya. Este es de Conde Drácula casi. O sea, no sé, nos vamos a hacer un sí mismo. Eh, tipo de pedo. Este no, no, mejor que no. ¿Y todos tienen el mismo tipo de pelo? O sea, a ver. Ah, no, vale, vale, el pelo es distinto, vale, vale, vale. Voy a decir, pues anda, el guapero es este. San Lucío, eh, con ese pelo. Veríamos este o este, vamos a poner este. Color de pelo, pues un poquito más parecido al mío, ¿no? Ya me está bien. Color de ojos, verde que te quiero, verde como los míos. Tipo de vestimenta. Oh, está bloqueada. Está mola, tío. O sea, tenemos que ir aquí de pringalete. ¿Qué colores tenemos? Vale, están bloqueados. Pues vamos a recoger el verde. Tipo de zapato, seguro que todo está bloqueado. Lo voy a dejar así porque ya me molan las imarles. ¿Querrías una explicación de cómo jugar? No será muy larga, sí, por favor. Vale, andamos con esto. Aprende los controles. Y gira la cámara. Perfecto, aquí nos va saliendo. Construyo un mostrador usando el menú de compra. Vale, pues vamos a construir un mostrador. Mostrador. Mostrador 15. ¿El tema qué es? ¿Que vendrá la gente aquí o cómo va esto? Claro, no sé. Lo voy a poner así. Podemos entrar aquí, ¿no? Vale, sí, podemos entrar. Claro, no sé si la peña vendrá y nosotros nos tenemos que poner aquí. Vale, usa el mostrador para pedir y recibir un envío. Pues venga, vamos a pedir. Vale. Aquí tenemos el tanto por ciento, el precio, la cantidad, el coste, el artículo. ¿Siempre es lo mismo? Vale, sí. Lo único que aquí está todo en general, ¿no? Vale, vamos a intentar pedir un poquito de todo. A ver qué nos dan. Valor 6 más 33, 2. Precio 8. Vale, que es el precio que nos sale. Se vende a 11. Beneficio 3 monedas. Beneficio 3 monedas. Beneficio 3 monedas. Beneficio 3 monedas. 3 monedas y 3 monedas. O sea, que da igual lo que pidamos, ¿no? Tenemos de espacio 15. Así que vamos a comprar 4, 3, 4, 4 y un poquito de sopa. Vale, vamos a comprar lo que serían 4 camisas, 4 de madera, 4 de manzana y 4 de sopa. Nos valen 91 monedas. Posiciona 3 mesas con objetos mostrados, ¿vale? 3 mesas. Vale, yo para esto soy malísimo, ¿eh? Para construir esto así. Pero bueno, vamos a poner... Con la primera mesa. Vale, o sea que... No debería haber comprado varios tipos. Bueno, nos dice que posicionamos 3 mesas. Aquí nos dice 3 mesas. Vamos a poner 4, ¿eh? Lo he hecho un poco a mi manera, pero pueden entrar por aquí y pueden comprar, ¿vale? Vamos a poner las 4 cosas que tenemos. Venga, ponemos la madera, ponemos las manzanas y ponemos la sopita. Abre la tienda en la puerta principal. Pues venga. El flamenco vendedor. Ya me gusta el nombre. El flamenco vendedor. El, el, el... Bueno, va. Lo dejamos en el cual. La helada. Estará andando afuera. La gente busca comprar ropa y combustible para mantenerse obligada. Y la pagarán generosamente. ¡Uh! Vale. Nos dice que paga 40 monedas de tus deudas en 4 días. Compra objetos de un comerciante demostrador. Sobrevivir en eventos aleatorios. Vale, la peña quiere camisas y... Y madera. Vale, ¿a cuánto me lo está pagando este? Oye, ¿se ha llevado toda la madera el cabrón? Ah, no, que solo dejamos una. Vale, vale. Voy, 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 voy. A ver, comerciante. ¿Qué me vendes? No, mira, las venden más baratas. Si bien el tío lo vende más barato. ¡Uh! La madera a uno. En las manzanas a uno. Beneficio 7, chaval. Vamos a comprar. Vamos a comprar todo esto, tío. Por 7 monedas vamos a ganar bastante pasta. Vamos a seguir vendiendo lo mismo. Vale, ellos van a mostraros ya, soros, y venden las cosas, ¿eh? Vamos a darles varias cositas que puedan comprar. ¿Cómo voy de pasta? Bueno, tenemos bastante pasta, ¿eh? En vende artículos compramos ecos para aumentar el tamaño de tu tienda usando el menú construir. Vale, ahora mismo no tengo mucha más pasta. Esto. A ver. El cliente desearía comprar camisas. Sí, ahora hago unos pedidos de camisas. Bueno, eso ha subido de precio, ¿eh? O sea, que tenemos que ir jugando con el tema del precio. Voy a pedir también una poción curativa. Vale, tiene que venir. ¿Cómo veo que viene? Vale, ahora ya ha llegado, ¿no? ¿Entiendo? Pues entonces aquí ponemos la camisa. Venga, cómprame una camisa y suéltame Shatapante que me han ponido. Dispositas un paleo para aumentar tu límite de almacenamiento. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo accedo al menú construir? Aquí. No. ¿Cómo accedo al menú construir? Aquí, construir. Vale, se ha cerrado la tienda, ¿no? Día 2 finalizó. Vale. ¿Y esto qué es? Vale, simple, no. No quiero hacer esto. Bueno, menú comprar quizá. Vale, aquí. Se usa para mostrar objetos. What the fuck. A ver, tenemos el mostrador. Tenemos un palé. Vale, 75 monedas, ¿eh? ¿Y el palé para qué es? ¿Me puedo explicar? Aumenta la capacidad de almacenaje de la tienda. De momento no. ¿Y esto? Vale, es como más barata, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito más de mesa. Vale, así podemos intentar vender más cositas. Vamos a cerrar esto. Perdón. Pondremos una poción curativa y pondremos un poquito de madera. 78 monedas. Podríamos intentar poner el palé, pero bueno, no me interesa, ¿vale? Venga, vamos a abrir la tienda. Día 2. Compremos Echos para aumentar el tamaño. Bueno, ya lo compraremos. Día 2. ¿Qué pasa hoy? En temapentos. Vale. ¿Y esto qué es? El precio de las herramientas aumenta y la comida se vuelve más barata. Chico, ¿qué quieres? ¿Quieres una camisa, no? ¿Seguro? ¿Qué buscas camisas? No sé si tengo camisas, tío. Así que tengo camisas. Toma camisas. Compra camisas. Perfecto. Ponemos una camisita. Pondremos dos camisas. A ver, ¿qué me vendes? Vale, manzanas al menos 50%, la madera al precio. Uf, aquí ahora está esto más caro. ¿Cómo voy de madera? No sé cuánta madera tengo. No puedo mirarlo. A ver, la madera se vende bien. Vamos a comprar 4 de madera. Este quiere una poción curativa. Venga, cómprame las manzanas, tío. Desbloquear, ¿qué? ¿Qué he desbloqueado? Ahora puedes desbloquear la estación de fabricación. ¿Y dónde está eso? Cubo de basura, suelo, piedras suaves. ¿Y dónde está eso? ¿Has desbloqueado espejo? ¿Pero dónde está eso? Desbloquear. Y todo esto me están pidiendo más cosas. No sé. Vale, me piden pociones curativas. Vale, para este no llegamos, pero a ver si para el próximo sí que llegamos. Me siguen pidiendo por pociones curativas. Vamos a pedir más pociones curativas. Igualmente vamos a colocar un poquito de esto. Vamos a colocar una manzanita. Vale, este me suelta la poción curativa. Quitamos esto, ponemos la poción curativa. Venga. ¡Compral! Y aquí vamos a poner un poquito más de madera. Vale. Vamos a comprar... ¿Qué sería esto? Vale, como para tener más espacio, ¿no? ¿Esto qué sería? Un espejo, un cubo de basura. Cambia la apariencia del vendedor. No me interesa. Hombre, un pale. El mostrador lo podría haber puesto de otra manera, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, da igual. De momento vamos a colocar... Apurando un pale aquí. No tenemos mucha pasta. Pero bueno, ya está bastante guay de momento. Vale, seguimos igual, ¿eh? Se paga bien todo eso. Estamos en primavera. Atractivo 1. Nivel 3. El atractivo para qué nos sirve. Bueno, mira. Compradme. Ah, cómprame manzanas, tío. Cómprame las manzanas. Bien. Ganamos 7 con las manzanas. Con las manzanas ganamos mucha pasta. Venga, ponemos unas camisitas. Bien. Bien, bien. De momento cierro. Mira, por aquí viene un comerciante. A ver qué me ofrece así a buen precio. ¿Vale? Menos 50% las pociones curativas. Me las estaban pidiendo bastante. Vamos a comprar 8 de madera. Es que no sé cuánta madera tengo, tío. Mira, voy a pedir unos cuantos clavos. Las camisas sí que no. Mira, pedimos esto. Vale, vamos a poner aquí unos clavos. A ver, por Dios. Vale, ya habíamos puesto clavos. ¿Qué quiere esta? Una sopa. No tengo sopa. No me pidas sopa que no tengo sopa. No tengo sopa, tío. Vale, vende artículos. 50 artículos. Compra decoración. Ya iremos comprando más para adelante. Ahora mismo no tenemos camisas. 140 monedas, ¿eh? Usa una mesa de fabricación. ¿Pero dónde uso yo una mesa de fabricación? Vale, ha finalizado. Vale, esto nos subiría como mejoritas de aquí. ¿Pero dónde está la mesa de fabricación, loco? Esto nos iría bien. Gran mesa. Vale, aquí podemos poner dos artículos. De momento voy a pasar de la gran mesa. A ver, que nada quiero construir. ¿Cómo lo cancelo? Vale, vale. Lo que sí que podríamos intentar construir serían las estanterías. A ver, la estantería es por 32, tío. De momento. Y aquí podemos poner más cosillas. Pero no tendríamos pasta ahora mismo para nada más. Pero bueno, aquí podemos poner una poción de curación. Unos clavitos. Y un poquito más de madera. ¿Vale? Y usa una mesa de fabricación. ¿Y eso dónde está? Bueno, esto es para hacer más bonita como nuestra... Esto, ¿vale? Nuestro suelo y todas estas cosillas. Pero ¿y la mesa de fabricación? A ver, en algún sitio... Creo que se pueden desbloquear cosas, pero no sé dónde. Ah, mira, aquí nos salen los objetos que tenemos guardados. Objetivos. Haga tu deuda de 40 en un día, ¿eh? Pues no vamos muy sobrados. Mira, me quito ya la deuda y me olvido. Paga 47 de tu deuda en 6 días. Hijos de puta, que no paran de pedirme pasta. Cómprame. Cómprame, cabrón. ¿Qué buscas? ¿Sopa? A ver, puedo intentar comprarte una sopa. Más 50 monedas. Bueno, no tenemos pasta. Lo voy a descartar de momento. No tengo ni un puto duro. Mira, viene el comerciante. Fíjate. Voy a descartar primero a este, que no tengo ni un duro. A ver, ¿qué me vendes? Me vendes camisas y lana. Vamos a comprar camisas y lana. Vamos a poner una camisita aquí. Vamos a poner aquí una manzana. Y vamos a poner aquí un poquito de lana. Me voy a comprar la lana. Perfecto. Vamos a poner aquí un poquito de lana. Hemos desblocado barril. No sé para qué sirve. ¿Y este qué quiere? Sopas. Vale, espérate que vamos a pedir 3 sopitas. Vale, este me trae las sopas. Vale, pues cambiaremos los clavos por una sopita. Que sabemos 100% seguro que la vendemos. Lo que no sé es eso del nivel 5 y todo eso. ¿Cómo lo hago, tío? Bueno, 14 moneditas. Ah, vale. Sería aquí desbloquear. Una mesa de fabricación. Nivel requerido 6. Nivel requerido 4. ¿Pero se nos desbloquea solo o qué? Porque yo no veo por ningún sitio la mesa de reparación. Estanterías tal y cual. No sé. Lago de la deuda un 5% solo. Eventos, primavera, larada, especialización, vendedor de recursos, herrero, tal, tal. Vale. Pero claro, yo no tengo... La estantería de esta doble no sería bien a la larga. El barril es para hacer bonito también solo. Vale, de momento no. De momento vamos chungote pasta. A ver, ¿aquí qué podríamos poner? Yo que sé. Una manzana. Vale, de momento he hecho esta parte de aparador. Aquí haremos un poquito la parte de palés. No sé si estas cosas se pueden llegar a mover. Vale, no sé ni qué se ha llevado el tío. Vamos a poner una sopita. Y vamos a poner un poquito de... Otra camisa. Vale. Vale, me viene este tío a vender algo. Mira, pociones de curación más 17%. Igualmente tendría beneficio. No tengo ninguna. Me llevo esto. Bueno, no me llevo esto. Me llevo un par. Las camisas. Beneficio 9. Beneficio 5. Beneficio 4. Mira. Te voy a comprar esto. Te voy a comprar esto. Tenemos que pagar de aquí unos días, pero aún nos daría tiempo. Vale. Compramos todo esto. Ponemos aquí una poción curativa. Voy a poner también unos clavetes. Y aquí una sopa vegetal. ¿Qué quiere? Lana. Lana. Oh, mira. Nos venden más cosas. Lana. Más 50%. Beneficio 3. Si compramos nosotros directamente el pedido así, no cobramos tanta pasta. Semillas de manzanilla. Pero eso entiendo que es para que nosotros plantemos, ¿no? Sí. Porque nosotros solo podemos vender la manzanilla. Lo siento. De momento no hay lana posible. Ya vendrá. La peña quiere lana, ¿eh? Voy a comprar 3 de lana. Que no se diga. Que no se diga que no compramos lana. Nos damos muy bien de pasta, ¿eh? Vale, en 4 días tenemos que pagar. Se ha finalizado el día este. Volvemos a abrir la tienda. Que no tenemos mucho dinero. Vale. Venga, compra, compra. Vale. Y aquí no sé qué teníamos puesto. Voy a poner la lana, por si acaso. Ah, los clavos creo que teníamos puestos. A ver qué quiere este hombre. Este hombre quiere manzanillas. ¿Y tú qué me vienes a ofrecer? Vale. Lo que quería era manzanilla. No semillas. Y algo que me venda es muy barato. ¿Cómo voy de madera? Tengo 4 de madera. Ah, semillas no sé para qué sirven. Ya ahora aún no tengo cultivos. Ahora, compramos 4 de lana. Vale. Vale, este quiere una manzanilla. Pues vamos a pedir una manzanilla. Mira, también quieren hierro ya. Vamos a pedir una manzanilla. Que le dé tiempo a llegar. Voy a mostrar una manzanilla. La cambiamos rápido aquí. Y así este puede comprar lo que quiera. Vale, esto de aquí lo pongo. Esto de aquí. Y aquí pondré un clavo. Quieren más manzanilla, tío. Me cago en tu raza. Quiero uno más de manzanilla. Ya no sé ni lo que tengo puesto en el aparador ni nada. Vamos a poner sopa. Vamos a poner madera. Vamos a poner una poción de curación. Vale, me ha soltado ya la manzanilla. Vamos a poner aquí la manzanilla. Que la pueda comprar el hombre. Vale, día 7. En 3 días tenemos que volver a pagar. Estamos haciendo un poquito de dinero. ¿Qué le pasa a la lana? ¿Por qué me marca aquí la lana así? Vale, a ver qué nos falta aquí por poner. Tenemos camisas. Tenemos sopa. Nos faltaría una poción de curación. Venga, abrimos la tienda. Vamos a ver si podemos vender todos nuestros recursos. Hugo Pro, bienvenido a la familia, loco. Vale, aquí arriba ya no sé ni lo que tenía. Unos clavos voy a poner. Y Luis Esteban también. Haced como ellos y suscribiros si no lo estáis. Yo os lo voy a agradecer con todo mi corazoncito. Vale, a ver qué me vendes. Manzanilla al 50%. No tenemos nada y me están pidiendo de vez en cuando. Pociones curativas son 17%. Me interesaría. Nada, de momento compro esto. Vamos a poner una manzanilla. Vamos a poner una poción curativa. Vamos a poner unas manzanas. Vamos a poner algo de lana. Y vamos a poner algo de madera. Aquí unos clavos mejor. Vale. Ya no me acuerdo ni lo que iba en cada sitio. Aquí van unos clavos. Aquí una sopa. Y aquí era uno de lana. 170 monedas, ¿eh? Vamos, bastante guays. Que no entra nadie más. Vale, el día finalizado. Más 60 moneditas. En dos días tenemos que pagar la deuda. Podríamos comprar algo. Mira, un aparador viejo. Y se pueden meter tres artículos. A ver, de momento lo que voy a hacer. Va a ser poner unos girasoles aquí. Atractivo tres. Vale, pero no pueden llegar a eso, ¿no? Creo. Vale, podemos mover las cosas tal cual. Así que en vez de allí, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Me dice que compre mosaicos. ¿Aquí qué tendríamos para comprar? Mira, ya empiezan a haber patatas, semillas de patatas. Vale, pero ¿cómo hago yo todo esto de semillas de patatas? ¿Dónde las planto, por ejemplo? Vale, voy a esperar. Vamos a abrir la tienda tal cual. El atractivo 100% no sé para qué sirve. Quizá viene más gente, ¿no? Cuanto más atractiva sea. Ahora vamos a poner una manzanilla. Aquí una camisa. Y aquí una pasión de curación. Vale, ¿esta mujer qué quiere? Hierro. Pues bueno, vamos a pedir uno de hierro de momento. Vale, ¿tú qué me vendes? Oh, mira, aquí me vendían hierro. Vamos a comprar unas cuantas manzanas. Vamos a comprar esto así. Ahora voy a poner aquí hierro. Vamos a poner una manzanita. Unos clavos. Una camisa. Vale, ahora con el atractivo creo que viene más gente. Vamos a poner un poquito de madera. Vale, este quiere una poción de curación. No te preocupes que te la pongo. Tengo una poción de curación. Una de hierro. Este quiere una camisa. Pues te pongo la camisa. Si tenemos de todo. En esta tienda tenemos de todo. No sé si, por ejemplo, camisas ya no tengo más, ¿eh? Lo bueno es que cuando vienen, pues tanteamos y compramos una cosa o la otra. Vale, pues vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? La verdad que el juego me está gustando. Lo estoy llevando medianamente como puedo. Sobre todo cuando vienen los comerciantes es cuando tenemos que intentar aprovechar para comprar las cositas más baratas. Y aquí caben dos artículos. Mierda. Bueno. No lo querría haber comprado. No voy a engañar. La verdad es que no lo querría haber comprado. Pero bueno, se me ha ido la valla. Lo he comprado sin querer. Pues bueno, ya lo tenemos comprado. Y nada, chicos. Muchas gracias. Espero que os esté gustando. A mí la verdad que me está molando mucho. Ya poco a poco iremos ampliando. De momento tenemos pues esta bazocia. Es lo que hay. Esta es nuestra mini tienda. Repitiendo un poquito de recursos, ¿no? Porque tenemos bastantes cosas repetidas. Pero bueno, intentamos hacer lo mejor posible todo. Mira, vamos a intentar quitar la lana esta y vamos a poner la sopa. Y al final nos tendríamos que intentar acordar un poquito de dónde va cada cosa. Yo lo estoy poniendo un poco a lo desastre, ¿eh? Pero bueno. Nos está saliendo bien, ¿no? Estamos pagando nuestra deuda. No somos morosos. Que eso ya es lo importante. Muchas gracias. Y hasta luego. Chao, chao.